Hola amigos, bienvenidos a una nueva jornada de la Liga Santander, jornada 28, y estas son las recomendaciones Bivenger. Arrancamos la serie de recomendaciones con Jiménez, el central del Atlético de Madrid, que ha superado esas molestias que le habían impedido rendir al máximo nivel durante buena parte de la temporada. Bueno, es un jugador fundamental para el Atlético del Cholo y a muy buen precio para un central de esa categoría. Y otro jugador a seguir es Cabrera, el defensa del Getafe, que está siendo fundamental para aportar solidez defensiva al equipo de Bordalás, pero que también ha sido fundamental en las acciones a balón parado en fase ofensiva. Es un central que además cuesta unos 2 millones y medio de euros y que es un precio relativamente asequible para un central que apunta a la Champions. Otro jugador a tener en cuenta es Rubén Pérez, el centrocampista del Leganés, que está ofreciendo un gran rendimiento y que está abonado a las dos picas. Su precio no llega a los 2 millones y medio de euros y es otro jugador a tener en cuenta. Y otro nombre propio de esta liga es el DGC, el jugador canario que está a las órdenes de Quique Setién, que ya está resultando fundamental y decisivo para el equipo verde y blanco, de hecho marcó ante el Celta en Balaídos. Y terminamos esta serie de recomendaciones con Mercado, un jugador fundamental en el Sevilla, un jugador que no había terminado de rendir a tope por esas molestias que tenía, pero que ya consigue llegar a ese punto máximo. Su valor no llega al medio millón de euros. Pues hasta aquí amigos la serie de recomendaciones Vivinger para esta jornada, Jornada 28. Nos vemos en la próxima.